Les voy a enseñar a hacer un dibujo súper básico. Si dibujas de esta manera a un árbol te invito a que te quedes en el video. Hacemos una curvita y después vamos a empezar a hacer ramas de forma irregular. Una vez hecho esto vamos a hacer como una nube. Siguiendo la forma que ustedes quieran vamos a ver detalles, textura y listo.